Mi padre era un gran bateador, pero sabía que la vida era más que un solo juego. Toda circunstancia uno puede escoger, lo que sea más fácil o un noble proceder. Así que cuando aquel árbitro se equivocó en su fallo, y después necesitó la ayuda de mi padre con su auto, papá no se equivocó. El servicio a los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor.